Arpa Maestro Yo vengo de aquella tierra donde el sol brilla distinto Donde la sabana es verde y el camino es parejito Donde en la mañana se oyen conciertos de pajaritos Y el joropo con la gaita son dos ritmos favoritos Mi tierra es la obra perfecta que formó mi diobelcito De gente amable y sencilla y a las pruebas me remito Tierra de mujeres bellas como muy pocas he visto Es que por donde las busquen cumplen con los requisitos La tierra del pabellón, cachapa y cochino brito La arepa y la carne en vara y el zancocho de curito Por eso vine a decirle que está comprobado y escrito Que en mi patria Venezuela es el país más bonito ¡Eso! ¡Jala, jala, jala! Es el país más bonito mi querida Venezuela Y es que mi dios se detuvo con paciencia para hacerla De cruzo, monte y sabana, desierto, niebla y fradera Y unas playas tan hermosas que enamoran al que llega Quien no conozca mi patria yo lo invito a conocerla Que quede maravillado del tobogán de la selva Donde el prailejón se pierde en la cordillera Y el contraste en morroco y del agua junto a la arena Guarico con su estero, falcón y su linda sierra Mi hermosa ciudad, jardín, por Dios, qué vaina tan buena Cuyo orgulloso me hace decir que soy de esa tierra El mejor país del mundo y duela de a quien le duela ¡Muchas gracias, Venezuela!